Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, amigos, ¿cómo están? Bueno amigos, como dice el título del video, James Rodríguez lo catalogan como héroe ya que convirtió un gol en el último minuto, gol que le dio la victoria a su equipo en la Copa de Emir en Qatar. Así es, Ryan vence 1 por 0 por la mínima al equipo de Unzalal. 1 por 0 a James Rodríguez, el héroe de este compromiso. Esto dice la prensa de este gol de James Rodríguez. Atentos. Y esto ha titulado el diario ESPN, Colombia jugó los 90, así es, James Rodríguez. Comenzó la era con el nuevo técnico de Alraya como titular y con un zurdazo asegura la clasificación. Por su parte, el diario SportsCenter tituló esto, James Rodríguez, el gran héroe. Alraya mencionó a Unzalal y avanzó a los cuartos de la Copa de Emir, el colombiano marcó el gol, el triunfo al minuto 91. Y ESPN Fútbol Colombia golazo a los James. Se pegó de primera con zurda para clasificación de Alraya en los cuartos de la Copa de Emir. Después de la mala eliminatoria de James, ahí se está cogiendo poco a poco el ritmo futbolístico. Esto tituló y posteó Winesport. Golazo, James Rodríguez marcó y llevó a Alraya en los cuartos de final en la Copa de Emir. Por su parte, Noticias RCN publicó esto decisivo. Y así fue el gol de James Rodríguez en el partido que Alraya logró su paso a los cuartos de final en la Copa de Emir en Qatar. Y yo me despido con lo que publicó el espectador de deporte, James Rodríguez, a nuestro gol. Y Alraya ganó en la Copa de Emir. Amigos, si es nuevo no olvides suscribirte y darle un me gusta a este video, me apoyaría bastante. Nos vemos. Amigos, si es nuevo no olvides suscribirte y darle un me gusta a este video.